¡Suscríbete al canal! 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 quien se encontraba trabajando en la serranía. Y luego ya no, pues allá abajo no, pues que este muchachón, pues no sé, llegaron chismes, ¿verdad? Y que pues que ya se había quemado todo también para qué va. Fue hasta que pudo burlar a las autoridades, que se encuentran impidiendo el acceso a los lugareños, que Minerva Valdés pudo subir a la sierra a la altura de San Rafael, donde encontró a su hijo, acompañado de otro hombre. Ambos habían caminado y pasado la noche en una construcción de bloc. Fueron a un rancho que era antes del papá de mis cuercos. Se fueron hasta arriba, allá por el barrio más arriba, más para rumbo a San Juan. No, pues allá se estuvieron. Ahí está un cuartito de bloc y ahí se quedaron. Se quedaron y ya al almanecer ya vieron que no había tanto humo y se vinieron. Se regresaron otra vez para acá, a donde estaba. No, yo cuando llegamos, pues no sabían nada, no sabían nada y lo podía. Uno nos decía una cosa, que se había ido acá por la Pinalosa otra vez y que eso lo habían llevado. Le dije, ya que se fueron a la Pinalosa, le dije, pues era un infierno todo esto. Le dije, era demasiado feo todo esto. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós. Como un desastre ecológico, calificó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís este incendio, el cual, comentó, está siendo mitigado con recursos exclusivamente estatales, incluyendo la renta de los helicópteros, que es el gasto más grande en las acciones que se realizan para extinguir el fuego. Esto fue lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Estamos en emergencia, realmente el Estado ha generado una declaratoria de emergencia, únicamente para poner al tanto a la población de la realidad de lo que está ocurriendo aquí en la sierra de Arteaga, porque acceso a recursos pues ya no hay, ya no existe el fondo de desastres naturales. No hemos tenido apoyo por parte de la federación en la renta de equipos aéreos que nos pudieran ahorita estar apoyando. Los equipos que están circulando en este momento son del Estado. La verdad es que no hay un apoyo real para la situación crítica que vive la entidad. 5 con 42, 7 grados la temperatura. Continuamos informándoles sobre este incendio, como ya le platiqué, inició hace cuatro días, hoy se cumplen cuatro días y solamente hasta estos momentos se ha controlado el 15%. En estos momentos le vamos a presentar en su pantalla unas imágenes para que vea el alcance, desde dónde inició este incendio y hasta dónde va en estos momentos. La ruta que tenemos ahí en pantalla es precisamente la ruta del incendio. Usted está viendo la sierra de Arteaga ahí y ahí es el origen del incendio, donde está la Pinalosa, ahí es donde se dio origen, presuntamente por esta carne asada, donde no se apagó bien el carbón y bueno, pues con las condiciones del tiempo esto dio origen al incendio. Ahí estamos viendo también los límites del Estado de Coahuila y Nuevo León y ahí justamente ve usted dónde van las llamas recorriendo la Sierra de Arteaga y cruzando hacia nuestro estado vecino de Nuevo León y llega también hasta allá a San José de las Boquillas, pasa por San José de las Boquillas y continúa su recorrido este incendio. También estamos ahí pasando por la Jacinta, es lo que puede apreciar usted en pantalla. Son ahorita las 5 con 43 y tenemos imágenes exclusivas de cómo se ve o se contempla la situación en estos momentos en la Sierra de Arteaga. Va usted a ver las imágenes que le tenemos exclusivamente con nuestra unidad móvil. Tenemos un equipo de profesionales desplegados en la Sierra de Arteaga en el lugar de los hechos desde que inició este incendio. Y ahí estamos viendo precisamente con las tomas de la unidad móvil cómo se ven las llamas que sigue sin mitigarse este incendio en la Sierra de Arteaga. Y aquí en Telesaltillo le hemos dado la mejor cobertura en nuestros diferentes medios, así como en el canal de Telesaltillo, en la prensa, en el periódico Zócalo y también en nuestras plataformas digitales. Yo le recomiendo que siga nuestras señales, que siga nuestros diferentes medios para que se entere de la realidad de los hechos, de lo que está sucediendo. Estamos un gran equipo desplegados a lo largo y ancho de este municipio para que usted se entere de lo que necesite saber sobre este incendio. Y bueno, pues ahí están esas imágenes. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos mensajes ya esta mañana y como siempre, invitándote a ti que nos estás viendo en el 844-11010, nos puedes dejar las opiniones sobre los temas que tenemos en discusión esta mañana. O también si tienes algún comentario, felicitaciones para cumpleaños en casita o algún servicio social que quieras que demos a conocer, con muchísimo gusto. Nos comentan por acá, buen día, aún no se sabe nada de los culpables de tal tragedia. Se arruga el corazón con las imágenes. Así es, estamos todos devastados con esta tragedia ecológica que tenemos y todavía se siguen las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Saludos, los vemos desde el fraccionamiento Los Arcos. Saludos de parte de Leti Martínez y Marco Antonio Huerta. Muchas gracias a Leti y a Marco Antonio. Saludos para ustedes también y bendiciones. Araceli, buen día, qué bonito vestido y color. Saludos, Lulú. Muchas gracias, Lulú. Otro mensaje más. Buenos días, mis amigos de Telesaltillo. ¿Cómo amanecieron? Yo muy bien. Le doy gracias a Dios por otro día más. Saludos para mi esposa que la quiero mucho. Y saludos y abrazos para mis padres que los quiero mucho. Para toda mi familia y para ustedes también, que siempre los veo de parte de Santiago, de la colonia Federico Berrueto Ramón Infonavit. Y espero que se cuiden mucho. Claro que sí. Saludos para ti también. Como siempre, aquí esperando a todos ustedes los mensajes en el 844-11010. Nos vamos a nuestra primera pausa. Quédese, tenemos más información para ustedes. Hasta mañana. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. Uno, envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. Dos, cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. Tres, sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. En Energym cuidamos tu salud y tu economía. Ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras. Con precios accesibles y entrenadores durante todo el día. 500 pesos mujeres, 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción. Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes. Y si vas acompañado de alguien más, cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad. Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial. Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528. Teléfono 844-688-6343. Energym. ¿Ya conoces todo lo que Easy tiene para ti? Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares. Internet confiable y de alta velocidad para todo lo que necesites. Nadie te ofrece tanta diversión con la mejor plataforma de entretenimiento. Easy TV Smart. Con Easy Mobile tienes llamadas, mensajes y gigas ilimitados. En Easy no hay límites. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Quédate en casa. Solo así evitaremos el contagio por coronavirus. Aprovecha el tiempo en casa para desinfectar tu ropa. Al lavarla, utiliza agua caliente y agrégale un poco de bicarbonato de sodio. Quédate en casa. Con medidas oportunas nos protegemos todos. Un mensaje de Telesaltillo. La tele diferente. Gracias por continuar con nosotros. Son las 5 con 49 y este viernes yo quiero invitarle a que vaya a buscar el periódico Líder en la Plaza. Estamos hablando de periódico Zócalo para que usted se entere de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, en el mundo y en estos momentos en pantalla. Sigue siendo el tema central esta emergencia sobre el incendio. Todos los detalles y pormenores los va a encontrar en interiores de El Zócalo. Y como cada mañana, el profe Mendoza tiene un cartón sin desperdicio. Y esta mañana la protagonista es la senadora Verónica Martínez, quien propone que se aumenten las penas ante el robo de ganado. Y también esta mañana yo quiero invitarlo a que como todos los días vaya a buscar su periódico Calibre 57. Para que se entere de la noticia de balazo. Usted ya sabe que la nota policíaca y de seguridad a detalle solamente la va a encontrar acá en Calibre 57. Y nada más necesita 6 pesitos para tener acceso a toda esa información. Además, como siempre caballero, vea nada más la belleza de la guapísima chica del día que aparece en la portada esta mañana. Y en más, sobre el tema del incendio, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades en el caso del incendio que azota la Sierra de Arteaga. Y que se originó presuntamente por un descuido humano en La Pinalosa, cerca de San Rafael. Miembros de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado arribaron este jueves al ejido Los Lirios, en la serranía arteagense, para iniciar la investigación sobre los responsables del incendio que ha devastado miles de hectáreas de arbolado adulto, así como viviendas, cabañas y ha obligado a la evacuación de varias comunidades. Los agentes de investigación agruparon a los habitantes de La Pinalosa, lugar en el que comenzó el siniestro que rápidamente se salió de control, con el fin de obtener información que ayude a rastrear a las personas que pudieran haber sido responsables de la catástrofe ambiental. Hasta el momento, la principal línea de investigación apunta que visitantes provenientes del estado de Nuevo León habrían sido los causantes de la conflagración, quienes luego de encender carbón para preparar carne asada, no apagaron por completo el fuego, mismo que se avivó con los fuertes vientos de la zona y terminó por extenderse al bosque. Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, reiteró su compromiso por investigar a quienes pudieran haber incurrido en un delito al ocasionar de manera intencional o no la conflagración. Sin embargo, dijo que por el momento la prioridad es detener el avance del fuego. Ayer hablé personalmente con el fiscal, ya tienen una carpeta de investigación abierta, ya está enviando un grupo especial para la investigación. Sin embargo, ya ahorita lo prioritario es detener el incendio. Sí vamos a dar con los responsables, vamos a tratar de confirmar si es verdad los rumores que todos conocemos, que también a través de los medios de comunicación los han puesto a disposición del público. Sin embargo, pues tenemos que ver la realidad. Con información de Rosalía González y Néstor González, Telezócalo. ¿Sabe usted cuánto nos va a tardar recuperarnos de este desastre ecológico presuntamente iniciado por un descuido? Pues hasta un siglo. Esto es lo que tendría que pasar para que la Sierra de Arteaga logre recuperarse del enorme daño ocasionado por el fuego. Así lo dijo Eglantina Canales, secretaria del Medio Ambiente aquí en Coahuila. El volver a ver una sierra verde llena de vida brindando oxígeno y agua podría tardar hasta un siglo. Un hecho que las próximas generaciones apreciarían si todos los factores favorecen para que este pulmón importante ubicado en la Sierra de Arteaga pueda volver a resurgir. Un daño que es previsto por las autoridades ambientales y que según informes de la bióloga Eglantina Canales, aún debe pasar tiempo para conocer las dimensiones de los daños causados a la naturaleza tras el siniestro. No sabemos ni cuánto se quemó, tendríamos que saber cuál es la composición de especies de lo que se quemó, qué extensión es la que se va a quemar al final del día, cuánto tiempo se tardan en recolectar semillas, en producir las plantas. Eso por lo menos te lleva dos años. Y luego en empezar a plantar y luego que pasen los 50 años para que crezcan. Mínimo para que esté como se ve ahorita, como se veía antes, 100 años, 120 años. A pesar de aún no tener una cifra y conocimiento exacto de la vegetación afectada, la secretaria del Medio Ambiente en Coahuila comentó que la mayoría de los árboles se encontraban en su etapa adulta, que rebasaban los 70 y 80 años de edad, un motivo por el que podrían asegurar que serán las próximas generaciones quienes disfrutarían ver nuevamente a la sierra en su total esplendor. Eran árboles de 80, 100 años, algunos de ellos, otros de 60, otros de 40, pues no puedes plantar árboles de ese tamaño. Según registros históricos de los incendios forestales registrados en los últimos 10 años, fue el 2011 el año en el que más siniestros se presentaron en Coahuila. 162 son los que se tienen contabilizados. Asimismo, datos registrados del 2019 en donde se contabilizan 68 incidencias, tan solo 34 sucedieron en los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arispe, 45% ocasionados por el descuido humano. Tan solo en el 2020 se tiene conocimiento de 78 incendios forestales que en total afectaron 5.000 hectáreas. La mayoría de estas dañaron las zonas protegidas de la sierra de Zapalíname y Arteaga. Con imágenes de staff y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Y aquí en Saltillo, la calidad del aire empeoró drásticamente el día de ayer jueves a consecuencia de las ráfagas del viento que durante el día cambiaron de dirección, acarreando a la capital el humo que emana del incendio forestal de la sierra de Arteaga. Hasta Saltillo está el humo, o sea, y seguramente que en Monterrey está igual, entonces obviamente la calidad del aire va a disminuir mientras esté el incendio. Esto, aunado que hay un frente frío, que no permite que se solucione fácilmente el cambio de aire, que se da todos los días, esto nos empeora la calidad del aire. ¿Qué es la recomendación para el público que los escuche a ustedes? Pues que si tienen problemas cardíacos, respiratorios, alergias, que mejor, por lo menos eviten hacer ejercicio y mantenerse lo más que puedan resguardados en lugares completamente cerrados. Que no dejen de usar la mascarilla, como quiera tiene esta utilidad también para filtrar un poquito el aire y pues que no hagan ejercicio físico. La calidad del aire va a estar muy complicada en estos días, ¿sí? 5 con 55, 7 grados la temperatura. Tenemos imágenes esta mañana, un video que le vamos a explicar justamente el recorrido del incendio, dónde fue que se originó y hasta dónde va en estos momentos, cuál ha sido la trayectoria que ha seguido el fuego. Ya se la pasamos ahorita esta mañana, pero hay personas que nos pidieron que volviéramos a pasar estas imágenes y con mucho gusto aquí las tiene usted en pantalla. Y ahí estamos viendo la Sierra de Arteaga y como le comento, el origen del incendio fue en La Pinalosa, en ese lugar que está viendo usted en la pantalla. Y desde ahí fue recorriendo toda la Sierra de Arteaga. Por ahí vamos a ver también los límites del estado de Coahuila y Nuevo León. Ahí mismo también continuó este incendio pasando por varias poblaciones del vecino estado de Nuevo León. Ahí va pasando por La Jacinta, también en San José de las Boquillas. Esto, como le comento, en el estado de Nuevo León. Son las 5 con 57 y yo te quiero invitar a ti que nos estás viendo esta mañana desde cualquier parte del estado o del mundo. A que te comuniques al 844-11010 y nos digas tus opiniones sobre este incendio. También sobre cualquier tema que estamos presentando esta mañana. Así como también ya lo sabes, cumpleañero, servicio social, con mucho gusto aquí los damos a conocer. Nos dicen saludos, nos vemos desde el fraccionamiento Arcos. Muchas gracias, saludos a ustedes también. Bien, excelente programa y noticias. Podemos saber algo de los mencionados del estado respecto al retroactivo. ¿Cuándo lo darán? En un momento más continuamos con la investigación de ese tema para darle a conocer. Y si no se lo mencionamos, por mensaje de WhatsApp. Son las 5 con 58, temperatura 7 grados. Síganse comunicando también en nuestra página de Facebook. Vamos a una pausa comercial y a regreso. Familias contentas en el campo y la ciudad. Ramos es más. En la notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza. Estamos comprometidos con el personal de hospitales y del sector salud. Realizamos su testamento completamente gratis. Para el público en general, durante febrero y marzo, aplica un 50% de descuento. Con gusto te atenderemos en Avenida de las Américas 857, Colonia Latinoamericana. O en el teléfono 844-415-2662 y 844-415-2630. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. ¿Has asistido a realizar compras al Mercado Juárez? Su construcción inició a finales del siglo XIX, pero ¿sabías que has sido víctima de dos incendios? Uno ha ocurrido en 1925 y otro en 1952. No obstante, la edificación se ha vuelto a reconstruir y hoy en día sigue siendo símbolo de nuestra ciudad. Tele Saltillo. La tele diferente. Eagle Pro Solutions. Teléfono 844-300-4094. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante estos próximos días aquí en la ciudad capital? Como podemos ver en la imagen, las temperaturas van a estar bastante frescas durante estos próximos días. Lo podemos ver, prevalecen los colores verdes durante estos próximos tres días. Se espera que tengamos condiciones al menos para el día de hoy, el día de mañana y todavía parte del día domingo. Durante la mañana, condiciones frescas comienzan a recuperarse los valores ya para el día lunes. Pero hay que estar muy al pendiente de las condiciones que se vayan generando. Porque a continuación, como podemos ver en la siguiente imagen, en la proyección, podemos ver cómo el sistema meteorológico nacional determina que todavía el frente frío número 43 va a estar activo para el día de mañana, sábado. Y va a ingresar rápidamente el frente frío número 44 por la parte de Baja California. Y va a reforzar estas rafadas de viento fuerte para toda la frontera norte de nuestro país. Además, también va a traer consigo un poco de inestabilidad atmosférica. Y va a traer consigo también condiciones de bajas en las temperaturas. Estaremos al pendiente de cómo se van reforzando estas condiciones. Al menos el pronóstico, lo que marca para estos próximos cinco días. Aquí en la ciudad capital, se espera que tengamos condiciones entre 19 a 24, lo que ya le mencionaba, temperaturas que se van recuperando para el día domingo, con mínimas de 6 a 9. Y el día lunes se espera que alcancemos 30 con mínima de 13. Pero vemos que para el martes y el miércoles se mantienen condiciones de 27 grados centígrados, pero descienden por la tarde-noche para el día miércoles entre 9 y 12 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más de la Tralada del Estudio. Gracias, Janet. Seis de la mañana ya con tres minutos y continuamos con la información. Esto que le presento a continuación sucedió en la colonia Brisas Poniente, donde una mala maniobra por parte del operador de maquinaria pesada de construcción en un predio de este sector, ocasionó la ruptura de una tubería de gas natural. Esto provocó la movilización de las autoridades y la evacuación de parte de los habitantes de la zona ante el riesgo latente de una explosión de gran magnitud. La imprudencia de un equipo de construcción que trabajaba en un terreno ubicado sobre el boulevard Isidro López-Certuche ocasionó la movilización de las autoridades al perforar una enorme toma de gas natural, pese a que el tramo está debidamente señalado con letreros de advertencia. Los hechos ocurrieron minutos después de las 12 del mediodía, cuando uno de los trabajadores que maniobraba con una máquina pesada comenzó a excavar el suelo, sin considerar los letreros que se ubicaban a escasos dos metros de su posición. Luego de cavar aproximadamente un metro, la garra de acero topó con una importante línea de conducción de gas natural, ocasionando la perforación de la misma y a su vez una intensa fuga que alarmó a los vecinos debido al fuerte estruendo. De inmediato se dio aviso al 911 y elementos del cuerpo de bomberos procedieron a realizar las maniobras de seguridad correspondientes, ordenando el cierre total del boulevard Isidro López-Certuche, desde su cruce con Luis Donaldo Colosio hasta la avenida Campanares. A su vez, elementos de protección civil procedieron al acordonamiento del lugar y solicitaron a los vecinos cerrar ventanas y puertas y evitar salir de sus domicilios para prevenir alguna intoxicación. Finalmente fueron elementos de la empresa Naturgi quienes se encargaron de la atención del siniestro, buscando cerrar una de las válvulas que alimenta esa línea de conducción, para de esa manera reparar la fuga y acabar con el peligro. Tras casi seis horas de maniobras, finalmente el equipo que trabajaba en el lugar logró detener el escape de gas para iniciar las reparaciones de la tubería, que por fortuna no afectarán el suministro a los hogares. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y un hombre que se encarga de llevar la alegría a los demás, ya que su oficio es ser payaso, intentó acabar con su vida la tarde de ayer, luego de abrir las válvulas de gas al interior de su vivienda. Esto en la privada, María Cifuentes. Un hombre que se dedica a ser payaso para sobrevivir, intentó quitarse la vida abriendo las llaves de gas en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Burócratas del Estado. Al lugar acudieron las autoridades. Los hechos ocurrieron a las 18.30 horas, cuando vecinos del sector solicitaron ayuda mediante los grupos de seguridad de WhatsApp, ya que un hombre había abierto las llaves de los tanques de gas y se encontraba muy alterado. Al lugar de inmediato, acudieron elementos de la policía municipal, quienes ingresaron a la vivienda ubicada en la privada María Cifuentes, donde el individuo de aproximadamente 60 años estaba intentando suicidarse. El hombre aparentemente abrió las llaves de los tanques de gas atentando contra su vida, y también quiso ahorcarse, pero los vecinos lograron salvarlo, evitando la tragedia. Al llegar, los oficiales procedieron con el cierre de los tanques de gas y encontraron a la víctima en un estado alterado, golpeándose contra la pared, por lo que pidieron el apoyo a la unidad de integración familiar. Al llegar, los oficiales platicaron con el hombre, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, y procedieron a brindar atención psicológica, trasladándolo hasta el Centro Estatal de Salud Mental. Según señalaron los vecinos, que el hombre vive solo y desconocen si tenía algún problema de depresión, ya que solamente lo veían salir de su domicilio cuando salía a trabajar. Informo para Telezócalo, Estefanía González. En otra información, con heridas de consideración, terminó un hombre de 29 años. Él trabajaba con maquinaria en su vivienda de la colonia Zaragoza. Luego de recibir una descarga de más de mil voltios, le ocasionó que uno de sus brazos se prendiera a fuego. Cuando se encontraba manipulando una máquina, un trabajador recibió una fuerte descarga eléctrica, que ocasionó que se le prendiera en fuego una de sus manos, quedando severamente lesionado. José Gerardo Núñez Gutiérrez, de 29 años de edad, se encontraba al interior de su domicilio en la colonia Zaragoza, donde realizaba unas reparaciones, utilizando un equipo que presuntamente presentó una falla. A causa del desperfecto, José recibió una descarga aproximada de los mil voltios, lo que ocasionó que su brazo derecho se prendiera en fuego, causando la alarma de los presentes. De inmediato se le auxilió y le apagaron el fuego, para después abordar un vehículo particular para trasladarlo a las instalaciones de la Cruz Roja, a donde ingresó a la zona de urgencias. Las quemaduras que presentaba eran bastante considerables, por lo que se le recomendó atención especializada, optando por su traslado inmediato a la clínica 89 del IMSS. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido y abrió una carpeta de investigación para determinar de qué manera fue que sucedió el accidente. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y en el tema de accidentes viales, el exceso de velocidad y la imprudencia al volante se combinaron para traicionar a un conductor, quien tras impactar su automóvil contra el camellón central del Boulevard Venustiano Carranza, huyó del lugar para evadir a las acciones de las autoridades. El exceso de velocidad y la imprudencia al volante se combinaron para traicionar a un conductor, que tras impactar su automóvil contra el camellón central del Boulevard Venustiano Carranza, huyó del lugar para evadir la acción de las autoridades. La colisión ocurrió minutos después de las 21 horas a la altura del Boulevard José María Rodríguez, en el norte de la ciudad, cuando el causante de los males cometió la imprudencia de la que prefirió escapar de inmediato. Según versión de las autoridades, el profugo manejaba un vehículo Seat Toledo de reciente modelo por Carranza con dirección al norte, cuando repentinamente perdió el control del volante y chocó contra la barra de concreto divisoria de la avenida. Como consecuencia de eso, el carro brincó la división e invadió el carril contrario, quedando atravesado la circulación mientras el conductor huía a toda prisa para perderse entre la sombra de la noche. Por su parte, agentes de tránsito municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y abrir una investigación al respecto, mientras ordenaban el traslado del auto accidentado hasta el córralón, donde quedará bajo resguardo de la autoridad, en tanto es reclamado por los interesados. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala. En otros temas, a ocho años de prisión fue condenado Antonio, un hombre de origen de República Dominicana, quien fue encontrado culpable de la violación de su nietecita de apenas cinco años. Acusado de abusar sexualmente de su nietecita, un sujeto originario de República Dominicana, pasará los próximos ocho años internado en el Cerezo Baronil de Saltillo, tras comprobarse su responsabilidad. La carpeta 1956 en contra de Antonio se inició el pasado mes de septiembre del año 2019, cuando su hijo se percató que su padre estaba abusando sexualmente de su pequeña hija de tan solo cinco años de edad. Antonio llegó en el mes de noviembre de aquel año, visitando a su hijo, quien llegó a residir a la capital de Coahuila, aprovechando un plan familiar ofrecido por el gobierno de su país. Mediante pruebas psicológicas, se constató que desde el primer día que llegó a casa de su hijo, el acusado frotaba e introducía sus dedos en los genitales de la menor, causándole severas lesiones, que fueron dictaminadas por un médico legista. Luego de analizar todas las pruebas que pesan en contra de Antonio, ofrecidas por los fiscales Edgar Velázquez y Diana Mostacero, la jueza encargada del caso declaró culpable al imputado. Finalmente, el tribunal decidió sentenciarlo a ocho años y seis meses de prisión, sin beneficio de condena condicional, por lo que de inmediato fue recluido en el cerezo varonil. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Es usted de Ramos Arispe, ha escuchado hablar de las gordis. Bueno, así es como se le conoce a una presunta banda de farderas que opera justamente en aquel municipio y que está compuesto por cuatro mujeres. Y estas mujeres fueron captadas a través de un video difundido en redes sociales cuando hurtaban mercancía, esto en una sucursal de Ahorrera, que está ubicada en la colonia Manantiales del Valle. Si las conoce, denúncielas. Esto fue lo que escribió en Facebook la ciudadana Ale Hernández, que fue quien sufrió el video, en el que se aprecia cómo las mujeres de complexión robusta se guardan entre sus ropas todo tipo de objetos. Según la denunciante, las cuatro mujeres que aparecen en el video son habitantes de la colonia Santa Fe. Y ahí está viendo usted en pantalla las imágenes que publicó esta persona en Facebook, donde están las mujeres, pues ahora sí que abajo de la blusa o donde pueden, escondiéndose mercancía para salir de este establecimiento, obviamente sin pagarlas. Usted las reconoce, ha sido víctima de esta banda de farderas, Las Gordis. Si es así, coméntenos, mándenos el mensaje al 844-11010. 6 de la mañana con 12 minutos, la temperatura en 7 grados y agradezco todos los mensajes que nos siguen mandando a nuestro centro, el 844-11010. Nos dicen por acá, muy buenos días a todos, que Dios siempre esté acompañando y cuidando de nosotros. Les envío muchas bendiciones y los mejores deseos de parte de Jaime. Gracias, Jaime, para ti también. Otro mensaje más, buenos días, Araceli, Janet y Rosalío y todo el equipo de Telezócalo Matutino. Y para la persona que inició el incendio, ¿qué sanción habrá? Y los fraccionadores, qué lástima que ya no volvamos a ver el bello bosque de Arteaga y su fauna, nos comenta Marco. Las autoridades van a determinar cuál va a ser la sanción para esta o estas personas que fueron las que originaron este devastador incendio, del cual sigue sin controlarse hasta estos momentos. Buenos días, excelente noticiario, felicitaciones, Dios les bendiga, saludos, CET, muchas gracias a ti también. Nos dicen más, otro mensaje, buenos días, Araceli, con desastres naturales, pandemia, etcétera, deberíamos, los que vamos a visitar Arteaga, ayudar a mitigar el fuego, como valla humana, qué mejor este fin de semana. Los empresarios deberían ayudar también, ya que exigen, se abran los comercios, no importando nada. Creo como el personal de salud y no nos dan, pongámonos las pilas, se trata de unir y no dividir, la unión hace la fuerza. Estoy de acuerdo con usted, la unión hace la fuerza. Sin embargo, en estos momentos, las autoridades nos piden, con todo respeto, ahora sí que mucho ayuda al que no estorba, no acercarnos al lugar de los hechos. Las personas que están allá están capacitadas para mitigar este incendio. La forma en que nosotros podemos ayudar es contribuyendo en estos centros, centros de acopio, que son diferentes ya aquí, en la región sureste del estado, en la Alameda hay uno, en el estadio de los araperos, en muchos lugares hay centros de acopio donde podemos llevar nosotros agua embotellada, alimentos enlatados, fruta también, barras energéticas, se están pidiendo, y suero, para ayudar a todas estas personas que están trabajando justamente y haciendo el esfuerzo para mitigar este incendio. Muchísimas gracias por tu comentario. Dice otro por acá, buenos días Araceli, que Dios te cuide y proteja, nada más para saludarte y que toda la gente que andan apagando el fuego, Dios los cuide y ojalá que esto se acabe pronto. Se saluda con mucho cariño tu amigo Juan Leos de la colonia Santa Cristina. Muchas gracias Juan, así sea, Dios te oiga que pronto se pueda mitigar este incendio. Sígase comunicando al 844-11010, son las 6 con 14 y es momento de ir a otra pausa comercial, pero aquí te espero de regreso en unos instantes. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. México. Su naturaleza. Su cultura. Sus colores. Sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación. Con orgullo. Con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía. Permiso laboral para asistir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud. Para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio el voto sale y vale. INE. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. 6 con 18, 7 grados la temperatura. Gracias por continuar con nosotros. En estos momentos le voy a presentar un especial realizado con la colaboración de nuestro equipo de aquí de Telesaltillo. Y es que el día de ayer 18 de marzo se cumplieron 10 años de estos momentos de terror que vivieron todos los habitantes del municipio de Allende. Esto en la región cinco manantiales de aquí del estado de Coahuila. Estos momentos, esas historias viven en la memoria colectiva de los habitantes de este municipio. Rosalío González nos presenta la primera entrega de este especial. Los académicos sostienen que los criminales desaparecieron a 26 personas en los hechos de Allende. La Fiscalía Especializada de Coahuila cuenta que fueron 28. La Comisión Local de los Derechos Humanos dice que tiene el registro de 42. y los habitantes del municipio aseguran que más de 300 personas desaparecieron en tan solo tres días. La diferencia entre la masacre de Allende y el resto de los homicidios colectivos que por desgracia brotaron en todo el país es que a 10 años de los hechos que justamente se cumplen hoy, nadie conoce la verdadera cifra de muertos, desaparecidos y desterrados a causa del ataque. Como todos sabemos entre los días 18, 19 y 20 de marzo del año 2011 integrantes del grupo delictivo de los Zetas incursionaron precisamente en el poblado de Allende derivado de un conflicto de una pérdida de una cantidad de dinero relacionada con tres integrantes de diversas familias de esta ciudad de Allende de Coahuila lo que ocasionó que en un principio se llevara a cabo una negociación en donde se pretendía por parte de los líderes del grupo delictivo que se regresaran esas cantidades de dinero o bien de lo contrario iban a realizar la privación de la libertad y posteriormente la privación de la vida de integrantes de esas tres familias sin embargo no se llevó a cabo esa negociación y se tomó la determinación por parte de este grupo delictivo de incursionar durante estos tres días llevando a cabo una serie de acciones que culminaron precisamente con la privación de la libertad en un principio de varios integrantes de varias familias así como posteriormente la privación de la vida el ataque comenzó entre las 6 y 7 de la tarde del viernes cuando 60 hombres armados ingresaron al rancho de uno de los señalados buscando a los familiares para matarlos la noche de ese día comenzó la masacre al interior de la propiedad ubicada en la vía que comunica a los municipios de Allende y Villa Unión en la región de los cinco manantiales sin embargo los delincuentes no iban solo a vengar el robo de los 8 millones de dólares también iban a recuperar algo de lo perdido y por eso prolongaron su estancia en Allende donde buscaron el dinero enterrado y en las paredes de las casas durante la matanza de esa noche del 18 de marzo no solamente fueron cegadas las vidas de los miembros de la familia sino también las de los trabajadores del rancho como es el caso de Lauro M esta persona estaba laborando llega a laborar al rancho que no tenía incluso nada que ver con las familias hay como 3 o 4 víctimas de esa forma nada tenían que ver con las familias y bueno llegan el grupo delictivo al rancho y ahí ya no los dejan salir y es donde se ocasiona precisamente la pérdida de la vida la esposa de uno de los asesinados esa noche pidió que su nombre sea reservado para narrar en confianza los últimos minutos y el destino final de su pareja y le dije ¿dónde vas? dijo ahorita vengo voy de volar y todo mandado y él era mecánico o sea él no trabajaba o sea movimiento de droga ni nada de eso solamente arreglaba las máquinas y se fue y ya no volvió y ya eran las 4 o 5 de la mañana le estuve marcando su celular así timbra pero pues no me contestaba le marqué al hijo del dueño y él sí me contestó él me dijo que estaba en Incle Paz y que pues él no sabía quién le había hablado por teléfono y yo también pues yo nunca supe tampoco nada más timbra celular dijo ahorita vengo y pues ya no vuelvo la noche de ese 18 de marzo fue un agujero negro en la historia de Allende gente desapareció en la oscuridad y nunca más volvieron a ser vistas ni identificadas entre los miles de restos socios que han encontrado en la entidad porque me quedé con 5 hijos el mayor iba a cumplir tenía 13 años 14 años el mayor antes de que antes del 17 el 11 de febrero primero mataron a su hijo era mi hijo o sea para mí era mi hijo porque yo lo creí desde chiquito y tenía el 18 años a él lo encontramos supuestamente se suicidó pero pues no fue así ese día comenzó la tragedia que se agravó con el paso de las manecillas del reloj y que hasta hoy no se sabe con certeza cuál es la profundidad de la herida que marcó Allende con imágenes de Antonio Marínez Rosalío González 6 con 23 y en otros temas en torno a los casos de presunto acoso sexual al interior del tecnológico de Saltillo este jueves los colectivos feministas de la ciudad montaron un tendedero virtual en este tendedero exhibieron a más de 20 docentes y alumnos a quienes señalan por actos de hostigamiento y hasta violaciones más de 20 profesores del Instituto Tecnológico de Saltillo fueron señalados como presuntos acosadores en el tendedero virtual que convocó el Frente Feminista ITS destacando algunos testimonios que refieren incluso tocamientos e intentos de besos a la fuerza dentro de las aulas por parte de algunos docentes en total fueron 24 catedráticos denunciados públicamente como acosadores entre los que sobresale Jesús N a quien una alumna señaló como presunto violador incluyendo el testimonio de como primero se ganó su confianza le dio asesorías extra clase y presuntamente luego de hacerle propuestas indecorosas de alguna manera terminó haciendo la suya fuera de la escuela Juan N fue señalado por presuntamente pedirle a una estudiante que se quedara en el aula al terminar la clase para revisar un permiso para faltar fue allí donde la joven dice que cerró la puerta apagó la luz y la intentó besar mientras la tocaba Juan Ángel N docente de álgebra y probabilidad quien desde el 2019 había sido señalado en notas periodísticas recibió una docena de denuncias siendo etiquetado por las alumnas como uno de los profesores más conocidos por ser morboso y acosar a las estudiantes también volvió a ser señalado Ert Selene profesor de mercadotecnia y jefe del departamento de comunicación quien ya había sido señalado en el perfil del frente feminista por incomodar a sus alumnas diciéndoles hermosa bebé corazón y enviándoles mensajes privados invitaciones al rancho insinuaciones propuestas para salir y obtener trabajo es de lo que se acusó a los otros 20 profesores aunque la mayoría de denuncias fueron en contra de docentes hubo seis estudiantes acusados por acoso tráfico de fotografías íntimas de compañeras e incluso cuatro señalados por presunta violación aprovechando las fiestas universitarias y que las jóvenes estaban en estado de ebriedad e incluso el caso de una mujer que asegura fue drogada para luego ser violada tras la publicación de más de 50 testimonios el frente feminista convocó a una marcha para manifestar el repudio contra el acoso que se ha normalizado en la institución el próximo sábado 20 de marzo afuera del instituto tecnológico de saltillo para Telezócalo Carlos Rodríguez y en pleno movimiento feminista para erradicar el acoso sexual fue designado como director de planeación de la Universidad Autónoma de Coahuila el profesor Jesús Montalvo exdirector de la Facultad de Ciencias de la Administración quien enfrenta denuncias ante el Tribunal Universitario por acoso y misoginia en medio del apogeo del movimiento feminista que se ha extendido en distintas escuelas y facultades de saltillo la elección de Jesús N como director de planeación de la Universidad Autónoma de Coahuila provocó descontento en colectivos feministas y de un sector del alumnado pues sobre él pesan denuncias por misoginia y acoso laboral a través de la página del movimiento estudiantil coahuilense fue evidenciado que el exdirector de la Facultad de Ciencias de la Administración tiene varias denuncias en su contra ante la Oficialía Mayor y el Tribunal Universitario por casos de violencia de género debido a presuntas conductas misóginas en contra del alumnado pero sobre todo de trabajadoras de la institución en la denuncia ventilada una trabajadora lo acusa de recibir trato indigno y misógino durante la sesión del Consejo Universitario en el que se votó por los postulantes una consejera pidió que se revise el perfil de quienes se postulen a la próxima aludiendo que sobre uno de ellos pesaban denuncias por presunta violencia de género en las redes sociales específicamente en la página de Moesco y en la transmisión en vivo de la toma de protesta alumnos se inconformaron por el nombramiento sin embargo hubo otros quienes lo felicitaron y aseguraron que cumplía perfectamente el perfil para desarrollar un buen trabajo al frente de ese nuevo cargo Carlos Rodríguez en Telezócalo son las 6 con 28 muchas gracias a Claudia González de la Nueva Mirasierra que ya se está comunicando le doy lectura a tu mensaje y te invito a ti que todavía no te has comunicado que nos mandes tus opiniones al 844-11010 nos dice Claudia buenos días Rosalía Ollaraceli saludos y bendiciones excelente viernes en mi opinión deberían de prohibir el paso a las sierras como reserva ecológica porque ya han sucedido varios incendios y la gente irresponsable no entiende a esa gente mejor mantenerla alejada de las sierras porque nos afectan en todos los aspectos en general a la biodiversidad o que pusieran algunas torres de vigilancia ya que la gente no entiende porque no es la primera vez que hacen eso este mundo va de mal en peor por la maldad que hay en algunas personas la llevamos todos gracias y bendiciones para todos los integrantes de Telesaltillo muchas gracias Claudia pues sí hay que hacer algo al respecto hay que poner todos de nuestra parte y hay que aprender de estos errores de estos descuidos y de estas irresponsabilidades que están causando este problema de tal magnitud síguete comunicando al 844-11010 es momento de ir a otra pausa comercial pero ya regreso con más información cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante ninguna de ellas ninguno de ellos se echó para atrás con las medidas sanitarias pertinentes sal y elige a quienes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular para eso debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste el último día es el 10 de abril no lo dejes para el último si no la recoges no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia el 6 de junio el voto sale y vale INE duele todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante así que no importa si odias la política lo que realmente importa es sanar a México sanar los trabajos perdidos la inseguridad los centros de salud en RSP queremos sanarte a ti RSP sanar a México visita redes sociales progresistas.org de qué estás hecho México recuerda la fuerza de la gente que te fundó en ti está el espíritu de la lucha no por elección sino por consecuencia no elegimos ser guerreros la adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras de filósofos ingenieros y emprendedores en nosotros no cabe la derrota hoy más que nunca México recuerda de qué estás hecho fuerza por México en Coahuila manda la mera mera tarjeta de apoyo a las familias va a poder mejorar va a poder disfrutar muchos apoyos descuentos en servicios de salud consultas crédito a mujeres y mucho más así si nos ayudan con más apoyo a las familias fuerte desde muy temprano la gente quiere saber lo que pasa en su comunidad de una forma diferente con la verdad y el bien común como ideas rectoras del periodismo con un respeto por los derechos de la audiencia a estar informada despega con chuchuy de lunes a viernes a las 7 de la mañana por telesaltillo la tele diferente quieres comer rico y diferente disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas saltillo te ofrece papas boneless acompáñanos de queso salsa búfalo aderezo ranch y más aderezos ilimitados solo en las papas saltillo street food miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche bulebar venustiano carranza 5.280 al lado de periódico zócalo búscanos en facebook como las papas saltillo gracias por continuar con nosotros ya a 6 de la mañana con 33 minutos 7 grados la temperatura y yo sé que usted muy seguramente se está preguntando dónde se encuentra Rosalío y en estos momentos le voy a decir y es que él junto con varias personas de nuestro equipo de camarógrafos reporteros y fotógrafos se encuentra en estos momentos en la sierra de Arteaga y nos va a platicar cuál es la situación que se vive en estos momentos muy buenos días Rosalío amigo te saludo con mucho gusto cuál es tu reporte hola muy buenos días Araceli yo también te saludo con mucho gusto nos encontramos desde el ejido Los Lirios acá en la sierra de Arteaga donde se encuentra el campamento donde están instalados elementos de la defensa nacional de la CONAFOR del gobierno del estado que en unos momentos más quizá a las 7 de la mañana comenzarán los labores de rescate de este incendio forestal que no da tregua desde hace ya hoy tres días aquí en la sierra Arteaguense los quiero invitar este día de hoy mediante la tecnología de Tele Saltillo veamos las imágenes de cómo amanece esta mañana el incendio sobre la sierra de Arteaga le llaman el cerro agujereado Araceli a esta zona de la sierra Arteaguense ya por la forma en la que se ubica completamente consumida la zona alta de este cerro debido al incendio que no les ha dado tregua, ya van más de 7 mil hectáreas consumidas hasta esta mañana a las 7 también se espera que llegue a esta zona de desastre el gobernador del estado de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís para dar actualizaciones sobre la situación en la que se encuentra este desastre natural hasta el día de ayer el control sobre el incendio era prácticamente cero 5% apenas y es que las condiciones climáticas Araceli en las que nos encontramos aquí en la sierra de Arteaga son verdaderamente adversas estamos me parece entre el cero y un grado centígrado de temperatura y el viento no para nosotros pernoctamos aquí en la sierra esta noche de jueves para viernes y el frío no permite tampoco que se queden instalados los campamentos tienen que retirarse los elementos e irse incorporando en el transcurso entre las 5 y 7 de la mañana a este campamento para retomar actividades el viento por la noche Araceli hace que el crujir de este incendio no pare incluso nosotros nos quedamos aquí en los lirios a varios kilómetros de donde se encuentra este incendio en la parte alta de la sierra y el crujir se sigue escuchando por la fuerza con la que el viento sigue golpeando estos cerros de bosque o de lo que queda del bosque y bueno lo que priva en estos momentos respecto a las condiciones del clima es un frío congelante que están acostumbrados los pobladores de la sierra de Arteaga pero no los rescatistas y voluntarios que están apoyando en estos momentos al rescate hay casi 500 elementos de diferentes corporaciones y gente capacitada que se ha sumado que ha puesto brazo y mano para ayudar a sofocar el incendio listos para reiniciar sus trabajos esta mañana Araceli amigo muy completo tu reporte y unas excelentes imágenes las que estamos viendo en pantalla en estos momentos las que nos presentaste yo quiero que tú nos platiques o nos des tu opinión porque hay personas que nos están mandando mensajes muy molestas consternadas por esta situación indignadas y también hay muchas personas que nos están preguntando cómo pueden ayudar para pues en esta tragedia pues ya si no sea mitigarla cómo podemos poner nuestro granito de arena para apoyar la forma de apoyar es trayendo víveres trayendo gas a los albergues que se encuentran aquí en los lirios uno está en la iglesia de la virgen de san juan y otro en la casa ejidal no hay manera de que la gente por más joven o fuerte que sea venga y se incorpore a las labores de trabajo porque hasta este momento las autoridades solamente están aceptando el apoyo de personas capacitadas y certificadas en este tipo de rescates y de auxilios de emergencias entonces mucha gente viene a Araceli y es verdad se enojan porque los dejan en el retén no les permiten llegar hasta este campamento pero es para salvaguardar la vida hasta el momento hay reporte de personas quemadas pérdidas leves en el ejido san rafael pero no pérdidas humanas y el gobierno del estado y federal quieren que así continúen las cifras en cero cifra blanca si bien es cierto es una tragedia ambiental no queremos nadie quiere que esto vaya a cobrarle la vida a una persona el día de ayer por ejemplo Araceli ya por la tarde noche uno de los rescatistas pues sufrió intoxicación y tuvo que ser atendido por los paramédicos nada grave afortunadamente pero la forma de apoyar en estos momentos solamente es trayendo apoyo a los a los lirios por las noches Araceli en esta carretera que comunica al municipio de Arteaga Coahuila con Santiago Nuevo León se ubican pipas con agua cisternas por en dado caso de que el incendio baje hacia la carretera incluso nosotros tuvimos que quedarnos del otro lado del campamento porque ya no nos fue posible ingresar por el riesgo que significa que el viento arrastre al fuego hacia la zona baja de la sierra y llegue aquí a la carretera en los lirios bueno pues ya lo escuchó usted la mejor manera de ayudar es quedarse donde está y llevar cualquier tipo de apoyo que ya le mencioné anteriormente a alguno de los centros de acopios para que lo lleven hasta este punto donde está sucediendo el incendio y para apoyar a todos nuestros brigadistas muchísimas gracias Rosalio por el reporte vamos a seguir dándole seguimiento en los diferentes espacios de Telesaltillo para que se queden ustedes muy al pendiente gracias gracias Araceli excelente día son las 6 con 40 y en otros temas bueno unos minutitos después de la media usted ya sabe el segmento de deportes el mejor de todo el estado de Coahuila compañero Gerardo Arancibia ya está listo con todos los detalles buenos días muchísimas gracias mi estimada Araceli amigos aficionados sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva Gerardo Arancibia quien los saluda vámonos rápidamente con la información y es que fue presentado de manera oficial el proyecto de Liga Norte de Coahuila zaraperos todos por Saltillo la espera ha terminado y los zaraperos todos por Saltillo fueron presentados de forma oficial para su primera incursión en la Liga del Norte de Coahuila la cual se vaticina que arranque el próximo 23 de mayo Manolo Jiménez Salinas alcalde de Saltillo César Cantú García presidente de los zaraperos de Saltillo Antonio Cetera Licón director municipal del deporte entre otras autoridades fueron quienes encabezaron esta ceremonia de presentación en su intervención Manolo Jiménez Salinas destacó la relevancia de incursionar en esta liga que comprende a novenas coahuilenses resaltando su apoyo en todo momento para que este proyecto fructifique luego de un año de espera derivado de la pandemia pues Saltillo iba a tener a un equipo en esta división que pues tiene mucho arrastre y tiene mucho auge del centro del estado para arriba y esto lo hicimos porque pues si tenemos uno de los mejores equipos de béisbol de México pues sería importante que tuviéramos una pues una filial de este gran equipo jugando al interior del estado hasta el momento los zaraperos todos por Saltillo son uno de los seis equipos confirmados para la campaña 20-21 de la liga del norte de Coahuila teniendo como sede para sus juegos como local el parque Abraham Curvelo con imágenes información Gerardo Arancibián para Telezócalo Deportes bien y los diablos rojos del Toluca buscan talento en la capital coahuilense entre 250 y 300 jóvenes se dieron cita tanto en el colegio Ignacio Zaragoza como en la unidad deportiva Carlos R. González para ser parte de las visorías del Club Deportivo Toluca institución que busca talento joven a lo largo y ancho de la República Mexicana Renato Ferreira exjugador del Saltillo Soccer junto con Víctor Hugo Rosete Franco y Marco Antonio Ferreira Espinosa son los visores que coordinan este proceso de búsqueda de talentos en la capital coahuilense yo creo que el Saltillo es una ciudad muy futbolera infelizmente no hay un equipo de primera división hay muchos chavos aquí y da comprobado con lo que estoy viendo y creo que hay mucho talento aquí la idea principal como yo le dije a CIN o sea la gente que trabaja en Toluca es venir y sacar mejor provecho de que tiene acá te digo repito una ciudad futbolera una ciudad que tiene muchos niños con ganas de triunfar y aquí estamos para eso serán tres días de visorías que concluyen este sábado 20 de marzo donde los jugadores pasarán por varios filtros en busca de una oportunidad de convertirse en jugadores de la institución Escarlata al término de las visorías se hará una selección final de jugadores que viajarán a las instalaciones del cuadro choricero para la segunda quincena de abril con imágenes información Gerardo Arancibia para Telezócalo Deportes Bien y también otra institución del fútbol mexicano que realizó visorías en Saltillo fueron los rayos del Necaxa Los rayos del Necaxa organizaron un proceso de visorías en las instalaciones del colegio Albatros donde participaron un aproximado de 48 futbolistas pertenecientes a las categorías 2006-2007 y 2008-2010 Gerardo Martínez visor oficial de la institución hidrocálida fue quien se encargó de supervisar todos los pormenores de las visorías quien fue apoyado por Raimundo Salazar director de la Academia Necaxa Saltillo Sí, van a ser las visorías a cargo del profesor Gerardo Martínez ahí vienen ellos visores del club Necaxa de Aguascalientes van a estar el día de hoy con algunas categorías y mañana culminan con categorías 2008-2009 y 10 cabe destacar que son visorías cerradas por el tema de la contingencia yo creo que en la primera instancia es el evaluarlos a cada jugador si destacan algunos de ellos pasarían un segundo filtro pero ya serían en Ciudad de Aguascalientes serán dos días de evaluación a las que se someterán los jugadores y los que logren destacar pasarán a un segundo filtro el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Aguascalientes con imágenes y información Gerardo Arancibia para Telezócalo Deportes bien arrancó el Preolímpico de la CONCACAF en el Estadio Jalisco y la selección mexicana sub-23 de Jaime el Jimmy Lozano no defraudó y terminó goleando cuatro goles por uno a su similar de República Dominicana Charly Rodríguez al 21 y triplete de Francisco Córdoba al 51 69 y 94 le terminaron dando la victoria al conjunto tricolor que se coloca entonces como líder de su grupo el próximo partido de México será ante su similar de Costa Rica este domingo 21 de marzo en punto de las 7.30 de la noche en el Estadio Acron la casa de la Chivarrayada del Guadalajara viene finalizamos la información deportiva con el arranque de la jornada 12 del torneo Guardianes 20 21 de la Liga MX y los Tigres de la U de Nuevo León siguen de capa caída siguen complicándose la existencia ahora cayeron ante unos enrachados Tuzos del Pachuca que consiguieron una nueva victoria era el último lugar del campeonato y ahora está peleando por los puestos de repechaque Roberto de la Rosa al minuto 82 se encargó de marcar el único tanto del partido con un disparo prácticamente de unos 30 metros que termina techando a Nahuel Guzmán para el único tanto del partido para hoy hay actividad en el fútbol mexicano Necaxa se estará viendo las caras con el conjunto de Juárez los dos que estrenan técnico en la figura de Memo Vázquez y Poncho Sosa respectivamente en punto de las 7 de la tarde mientras que para las 9 de la noche el Mazatlán Fútbol Club estará recibiendo en el Kraken a las Águilas de la América hasta aquí los deportes vámonos una pequeña pausa comercial regresamos con más detalles aquí en Telesoca lo matutino no se vayan para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones si ofrecemos diferentes formas de pagar tu predial aprovechando el 5% de descuento en marzo y la oportunidad de participar en el sorteo Todos por Saltillo 2021 echados para adelante para la rifa de 50 premios de 10 mil pesos ahora contamos con cuatro módulos en el gimnasio municipal con amplio estacionamiento además puedes pagar en los módulos de Valle de las Flores Plaza Patio Sendero Sur en Soriana San Isidro Portales Abasolo Mirasierra y Central de Autobuses te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 a 1 y en línea www.saltillo.go.mx Todos por Saltillo Gobierno Municipal Permiso CEROP 2020 0145 PS 08 Edgar Javier Suazua el nuevo conductor de Telezócalo Vespertino Edgar Javier Suazua la nueva cara de la noticia Telezócalo Vespertino de lunes a sábado a las 2 de la tarde en Telesaltillo la tele diferente Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo Hola soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el ídolo de México Pedro Infante poseía un hermoso zarape saltillense que muchas personalidades se lo pidieron de obsequio negándose siempre a regalarlo hasta que en una noche cuando se detuvo en la carretera a comprar un café se quitó el codiciado zarape para obsequiárselo al anciano vendedor de café quien temblaba de ti yo soy de Saltillo es un hombre diferente de esos que necesitamos Mega Owlet Vitromex el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex sorpréndete con nuestros descuentos promociones y variedad de pisos en general nunca has visto nada igual estamos seguros de que te encantará visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo Coahuila el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio Mega Owlet Vitromex en Coahuila turismo responsable si vas a viajar asegúrate de no tener síntomas de COVID-19 de preferencia realízate una prueba turismo responsable evita contacto con cualquier persona enferma y usa cubrebocas aunque visites a familiares o a personas que ya conoces haz turismo responsable en Coahuila depende de nosotros que las cosas mejoren viaja seguro y respeta los protocolos de los lugares que visitas Estado de Coahuila te voy a cantar un número ya espero que pronto lo pueda memorizar este centro de mensajes de Tele Saltillo es súper sencillo 844-11010 844-11010 como dice 844-11010 es el centro de mensajes de Tele Saltillo espero que pronto lo pueda memorizar Tele Saltillo la tele diferente desde muy temprano la gente quiere saber lo que pasa en su comunidad de una forma diferente con la verdad y el bien común como ideas rectoras del periodismo con un respeto por los derechos de la audiencia a estar informada despega con chuchuy de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Tele Saltillo la tele diferente la historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo nosotros se las contamos ¿Has asistido a realizar compras al mercado Juárez? su construcción inició a finales del siglo XIX pero ¿sabías que ha sido víctima de dos incendios? uno ha ocurrido en 1925 y otro en 1952 no obstante la edificación se ha vuelto a reconstruir y hoy en día sigue siendo símbolo de nuestra ciudad Tele Saltillo la tele diferente 6 con 51 continuamos con la información información muy importante y es que el día de ayer terminaron las esperanzas para la coalición juntos haremos historia por Coahuila ya que el Tribunal Superior Electoral le puso fin a esta unión y pues declaró su fallo en contra de la posibilidad de que Morena el Partido del Trabajo y Unidad Democrática de Coahuila fueran juntos a la elección de ayuntamientos del próximo 6 de junio la última instancia en materia electoral resolvió desechar de plano las demandas de los partidos políticos involucrados en un intento por echar abajo el fallo que de manera previa emitieron la sala regional con sede en Monterrey y el Tribunal Electoral del Estado los magistrados ratificaron la decisión de la sala regional y el tribunal local para negar el registro a la coalición juntos haremos historia por Coahuila debido a que los partidos políticos PT y UDC incumplieron requisitos elementales como los tiempos para entregar documentación son las 6 con 52 y antes de despedir este espacio yo le quiero actualizar en las condiciones del clima y para eso tenemos a nuestra autoridad en el tiempo Janet Morales que ya está lista con esta información así es Araceli muchas gracias ya estoy de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo que va a suceder el día de hoy en la región sureste bueno temperatura entre 21 a 23 grados centígrados con mínima de 4 a 7 condiciones frías para esta noche para que usted tome precauciones ya se lo venía adelantando las condiciones del clima no iban a ayudar durante estos días en cuanto al incendio lo que está sucediendo en la sierra de Arteaga y así van a continuar durante estos próximos días hasta el día sábado ya cuando al mediodía comiencen a recuperarse las temperaturas pero por la tarde noche vuelve a descender y el día domingo obviamente mejoran mucho más las condiciones pero van a ser días bastante fríos en cuanto a Saltillo le doy 21 la máxima mínima de 6 y vientos de 17 kilómetros por hora hasta aquí el pronóstico del tiempo para mí fue un placer haberlo acompañado en esta mañana le deseo que tenga un excelente día continuamos con más del otro lado del estudio hoy 19 de marzo se cumple un año desde que los alumnos pisaron por última vez los salones de clases a continuación le presento un recuento de cómo es que han enfrentado esta nueva situación que son los principales retos que han enfrentado tanto los alumnos como los maestros después de esta pandemia esto es lo que está sucediendo y bueno yo sé que ustedes en casita tenemos también muchas personas que están pasando por esta situación vea usted los mayores retos a los que se han enfrentado tras la declaración de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 y la presencia de los primeros casos en México se tuvieron que implementar medidas preventivas entre ellas el cierre de las escuelas orillando a maestros y alumnos a improvisar un modelo a distancia y aunque solo se mantendría por un mes ahora se cumple un año donde el principal reto ha sido para el sector educativo público nadie estaba preparado no sabíamos cómo actuar no sabíamos qué hacer y realmente nos ha dado una lección muy importante de que el aprendizaje de los niños es lo básico y que tenemos que redoblar esfuerzos respecto a nuestros padres de familia y alumnos pues el principal desafío definitivamente ha sido el establecer un contacto y una comunicación asertiva con ellos lograr la cobertura educativa para la totalidad de nuestros alumnos es importante hacer énfasis en que la carencia de tecnologías afectan directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje entonces esto le pega mucho más a aquellas clases de nivel socioeconómico bajo muchos de esos alumnos no tienen una computadora no tienen un celular de buena calidad para que ellos puedan trabajar a distancia entonces eso sí influye negativamente en el aprovechamiento de nuestros alumnos cuando las clases a distancia estaban en el proceso de prueba y error los estudiantes de comunidades rurales enfrentaron el mayor desafío un ejemplo de esto es el ejido hipólito el cual visitamos hace un año y aunque muchas cosas han cambiado el contacto entre maestros y alumnos sigue siendo la principal necesidad es que uno no tiene el mismo conocimiento que tienen los maestros para enseñar si le hace falta la educación del maestro para saber saberse comportar porque si yo lo pongo pues es mi mamá a mi mamá le puedo decir que no y si quiero no hago pero pues en la escuela si el maestro te dice hazlo lo tienes que hacer para mí sí se me ha hecho difícil porque pues estar con la niña de preescolar estar con la niña secundaria y estar con la de primaria pues es más difícil para ponerles atención a las tres al mismo tiempo pero a veces yo también siento la presión así de que pues es mucho a veces no entienden digo es que no hay más que estén los maestros al frente explicándoles cómo se va a hacer los trabajos en estos 12 meses padres, abuelos y hermanos mayores intentan cumplir la función del docente los dispositivos electrónicos la televisión y el internet son indispensables para el proceso de enseñanza mientras que la brecha socioeconómica sigue marcando la diferencia en el acceso a los conocimientos ha sido muy complicado la verdad es muy difícil para la situación de los niños tanto familiar como económica y como ustedes saben y conocen empezamos con un proyecto de las televisiones después empezamos con otro proyecto de apadrinamiento a niños que se basaba en conseguirle un padrino y ese padrino que les pusiera sal pero aún así hay muchos niños que no tienen ni tecnología ni nada por eso andamos aquí en las comunidades constantemente para trabajos valorar y ayudar en lo que se puede hay mucho retroceso realmente y es muy difícil los conocimientos de los niños no han avanzado y eso se debe a que muchos de nuestros niños se quedan con sus abuelas o se quedan solos y algunos de los padres de los niños solamente terminan la primaria o primaria trunca de hecho en una de las reuniones de consejo técnico precisamente todas las labores que hemos realizado aquí en la comunidad se platicó exactamente como si estuviéramos viviendo la misma historia de otras zonas escolares y de otros estados fue exactamente lo mismo ¿cuál es la tarea que más se te dificulta? ¿qué materia? la sumas ¿la sumas? ¿por qué la sumas? no me acuerdo evaluar a distancia y que los alumnos comprendan los contenidos seguirá siendo el principal reto para las escuelas rurales donde los maestros consideran urgente regresar a las aulas lo que les permitirá identificar y apoyar a quienes más lo necesitan a nosotros hace mucha falta estar en las comunidades con nuestros niños porque si no el siguiente ciclo o el que sigue los problemas van a ser para nosotros en la cuestión de que vamos a volver desde ceros con ellos y es más difícil por los grados que van a estar avanzando con imágenes y edición de Miguel Muñoz informo para Telezócalo Diana Rodríguez son las 6 con 59 yo quiero agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana en Telezócalo Matutino ya lo sabe mañana la cita es en punto de las 7 de la mañana como lo puede ver ya está listo mi compañero y amigo Chuchú y junto con Edith Mendoza para despegar con más información muy buenos días Chuchuy gracias Araceli muy amable chuchó gracias gracias